Música 23 años de Simplemente Corrientes Que linda oportunidad para decir muchas gracias A ustedes que están del otro lado de la pantalla Que hace 23 años, sábados y domingos, nos reciben al mediodía Mientras compartimos con ustedes el almuerzo y la sobremesa 23 años que le decimos gracias a Cablevisión Que nos abre las puertas a sus directivos, a sus empleados Especialmente al amigo Jorge Rafael Mosna A nuestros señores auspiciantes Vaya que son momentos difíciles para hacer publicidad Ellos están allí apoyándonos A mi equipo, a mi equipo de trabajo Que vale oro A Willy Amarilla Que le hace hablar a las imágenes A través de la edición A mi hermana Liliana Sar Detrás de cámaras Controlando todo, que yo no me equivoque Que trate de decir todas las cosas Como tienen que ser A nuestro locutor comercial Martín Karam Que tiene una voz excepcional Vende todo lo que se publicita A Jorge Martínez Que nos acompaña también con algunas imágenes Un agradecimiento más que especial A la familia, a los afectos A mi esposo, a mi madre y a mis hermanos Que elogian, pero también critican Y la sana crítica siempre hace bien Nos ayuda a crecer Y finalmente permítanme decirle Muchas gracias A quienes ya no están A quienes ya se nos han adelantado en este camino de la vida Que nos permitieron crecer Y que nos aprendieron Que nos enseñaron muchas cosas Y que nos permitieron crecer A Jim Romero A Tati Romero Y a Valeria Que la guardo en lo más profundo de mi corazón 23 años de Simplemente Corrientes Así empezamos Buenos días Antes que nada Hoy quiero brindar Un fuerte abrazo Y un saludo especial A todos los que hacen este programa Durante 23 años Y que también sobre ellos Descienda la bendición E imploro la protección De Santa Clara Patrona de los medios De comunicación Y a aquellos que se dedican Este programa que ininterrumpidamente Nos acerca Los acontecimientos socioculturales Que acontecen En nuestra ciudad de Corrientes Para ello Vaya mi bendición Y ojalá siga Acortando esa distancia Entre los acontecimientos Que suceden en nuestra ciudad Y también Entre nuestros hogares Que la bendición de Dios Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos Los que trabajan en Él Los proteja Y acompañe siempre La pasión Es como en Dios Es como en Dios Es como en Dios